¡Conspiración! Ex-árbitro Roberto García Orozco revela los fraudes y arreglos de los árbitros con Arturo Bricio. De repente le dicen que no tiene que expulsar a alguna figura, pues lo hará y cuidará poder arbitrar la siguiente semana, ¿no? Pues eso es una realidad. Corrupción, conspiración, favoritismo, malos manejos, situaciones arregladas en partidos. El arbitraje de México está bajo la lupa y todo gracias a las revelaciones del ex-árbitro Roberto García Orozco, que se hartó de la situación y reveló toda la verdad de lo que sucede tras bambalinas. El principal señalado, Arturo Bricio. Durante los últimos años en el fútbol mexicano nos hemos acostumbrado a las polémicas arbitrales, como si de algo normal se tratase. Y en cada maldita ocasión siempre salen las personas sensatas a recalcar que estas polémicas son errores humanos. Pero la irregularidad ha estado creciendo y creciendo, tanto que tal vez nos hemos acostumbrado. Pero ahora el ex-colegiado García Orozco ha señalado que todo se trata de un terrible fraude. ¡Una estafa! ¡Nos están viendo la cara! Orozco rompió el silencio. Se atrevió a decir lo que nadie había dicho. Declaró que los árbitros están cohesionados por la comisión. Declaró, para comenzar con todo este drama, que los árbitros que ahora se encuentran en activo son los amiguitos de Bricio, o aquellos a los que les debe favores y no los más capacitados, como era hace algunos años. Y por si fuera poco, también declaró que algunos de ellos no dudan en arreglar jugadas y partidos. Para Orozco, Bricio quiere que los árbitros brillen y en sus palabras, parece que buscan jugadas a propósito en el bar, para causar así polémica y ser el centro de atención. Pero esto sin duda no es lo más grave. Pero antes de continuar, cabe recalcar que García Orozco no culpa a los árbitros, pues declaró que todo viene desde arriba y que cada árbitro tiene que seguir las reglas y cuidar claramente por sus intereses, pues si levanta la mano ante la dictadura arbitral, puede ser castigado sin partidos y sin trabajo para sustentar a sus familias. La comisión de arbitraje está tan dañada que en segunda división, según reveló, a los árbitros se les cobra. Si escucharon bien, se les cobra por arbitrar. Además de que, si es verdad que en primera división se cuidan intereses de equipos y se favorecen y perjudican otros. Y si esto no se hace, los árbitros pierden también la oportunidad de seguir trabajando. Cuando Arturo llegó a la comisión de árbitros, existía la asociación y pues el trabajo de él fue llegar a desintegrarla y obviamente tener el poder y el control del arbitraje. Orozco también reventó contra el VAR, declarando que es uno de los peores del mundo, debido a que la comisión no capacita a sus colaboradores y los coloca por vínculo de amistad y no tienen ni el más mínimo interés en el conocimiento de las reglas del juego. Estas declaraciones animaron a otros árbitros a sacar sus historias de terror y los árbitros de segunda división y liga femenil también revelaron manejos terriblemente turbios, confirmando todas y cada una de las palabras de Orozco, agregando que desde que llegó Bricio se sabe de los manejos turbios. Para terminar, Roberto García Orozco sumó todo en una sola frase. Hoy por hoy en México no arbitran los mejores ni la gente con mayor capacidad y eso está afectando mucho el trabajo del árbitro. Y la duda más grande que queda es, ¿se le está ayudando a los clubes? ¿Se perjudica a otros? De ser así, el fútbol mexicano está en un momento oscuro. Aún queda esperar para ver cómo se desenvuelve este terrible caso, que de ser cierto, es un insulto al fútbol y a la afición. ¡Los estaremos informando!